Muy buenas tardes Europa, para quien nos esté viendo desde el viejo continente, muy buenos días para todos aquellos que nos están viendo desde Latinoamérica. Ya hay mucha gente conectada y estaban esperando el inicio de esta jornada, de este nuevo ciclo del programa de formación y actualización ejecutiva 2014 que venimos desarrollando desde hace meses aquí en la Escuela Europea de Dirección y Empresa, SEUDE, y que lo hacemos con el apoyo inestimable de Misión PYME y también con la ayuda de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y de APICE. Es un ciclo que realizamos, como están viendo ustedes, en riguroso directo y que cuenta con los mayores especialistas en las diversas áreas de formación e interés para las empresas, especialmente para las pequeñas y medianas empresas. Es un ciclo formativo que recordamos, en caso de que ustedes asistan de forma completa, que se realiza cada mes a través de estas webinars, van a recibir el certificado de especialista en alta gerencia que otorgamos en la Escuela Europea de Dirección y Empresa. Esta nueva conferencia de hoy, y que enseguida vamos a dar paso a su ponente, que ya le están viendo en pantalla, es importante porque va a versar prácticamente sobre la gestión estratégica del comercio exterior. Ni qué decir, tiene que vivimos en una economía globalizada, en el que asomarse al comercio internacional no es una cuestión de opciones, sino es una cuestión de obligaciones para las empresas, básicamente si quieren seguir desarrollándose y quieren seguir creciendo. Nuestro experto nos va a hablar hoy de los esfuerzos que deben realizar, especialmente las pymes, en materias financieras, de innovación tecnológica, de estrategias de implantación en mercados exteriores y de máster. Es fundamental y además es algo que desde la Escuela Europea de Dirección y Empresa tenemos especial sensibilidad. No en vano uno de nuestros principales másters, de nuestras principales ofertas académicas, está basada en ese, en el máster en comercio internacional. Nosotros pretendemos impartir a los alumnos que lo cursan, pues cuáles son aquellos criterios que deben interiorizar, que deben asumir, si es que algún día van a ocupar puestos de responsabilidad y direcciones ejecutivas que persigan precisamente la internacionalización de las compañías. Esta formación en liderazgo empresarial no tendría sentido además en comercio internacional si no la acompañásemos aquí en EUD Business School con otra formación, como puede ser perfectamente el máster en Administración y Dirección de Empresas, el MBA que ofrecemos, máster en Recursos Humanos o máster en Marketing. Bueno, enseguida les voy a presentar a nuestro ponente que, como he dicho, ya están ustedes viendo en pantalla. Ya creo que hoy tenemos la fortuna de contar, como digo, con uno de los mayores especialistas que más sensibilidad tiene a la hora de identificar cuáles son esos retos que necesita la pequeña y mediana empresa, si es que quiere tener éxito en sus procesos de internacionalización. Enseguida le voy a dar la palabra a Tomás Abadía. Tomás, buenas tardes, buenos días. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Voy a dar un breve semblante de tu trayectoria profesional y enseguida ya te dejamos con todos aquellos que están asistiendo a este webinar. Tomás, es presidente y consejero delegado de IADIC Internacional, es una consultora estratégica en el ámbito de desarrollo, inversiones y comercio. Tiene una trayectoria vinculada a la Unión Europea de más de 23 años. Eres consejero y has sido consejero para las relaciones con Estados Unidos y Canadá en el servicio diplomático europeo en un periodo muy importante, 2008-2012, donde se han fraguado la mayoría de los grandes acuerdos bilaterales entre los grandes bloques económicos. Ha sido jefe de la delegación económica de la Comisión Europea en Costa Rica y Panamá desde el año 2003 al año 2007. Y has impulsado en este periodo relaciones políticas comerciales de cooperación entre estos países y el acuerdo de la asociación con la Unión Europea y América Central. Tiempo atrás estuviste también en la Comisión Europea como administrador principal de la dirección de GATOCDE y fuiste jefe del sector de política exterior de pesca. Has sido jefe de relaciones internacionales en la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Es decir, lo tenía quizás que haber dicho al principio, nuestro licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, posgrado en Política Internacional. Tomás ha recibido numerosas condecoraciones en la Orden de Mayo de Argentina, Simón Bolívar de Bolivia, Amador Guerrero de Panamá y las llaves de la ciudad de San José y Panamá. Bueno, pues este es el perfil profesional muy interesante, muy extenso de nuestro ponente de hoy, al que no solo vamos a poder escuchar ahora, en los próximos minutos, sino al que también le vamos a poder realizar preguntas de manera interactiva. Estamos en directo a través de Internet y va a ser a través de Internet, precisamente por lo que puedan a Tomás realizarle preguntas que tratará de responder al finalizar su ponencia, su conferencia. ¿Cómo lo pueden hacer? Escribiéndonos a través de Twitter con el nombre arroba eudconferencias. Allí, tanto los responsables de UDE como yo estaremos recibiendo esas consultas y esas preguntas que luego le haremos pasar a Tomás para que nos responda en directo. Sin más, yo le dejo ya el tiempo a Tomás Abadía para que esté con todos ustedes. Muchísimas gracias Tomás, todo tuyo. Muchas gracias Pedro por tu introducción tan amable y quiero saludar muy especialmente a los dos lados del Atlántico, a los participantes en América Latina, en Estados Unidos, también a los participantes en Europa. Y voy a concentrarme sobre un tema que creo que va a ser de gran interés para todos ustedes, que es del desafío de las pymes en América Latina y la Unión Europea. ¿Cuál es el contexto actual de las pequeñas y medianas empresas en nuestras dos regiones? Efectivamente, ustedes en América Latina están viviendo un momento dulce, están creciendo a un promedio en torno al 4%. Hay economías que crecen más allá, como es el caso de la de Panamá, en torno al 8,5%. Pero bueno, sí es importante que tengan en cuenta la volatilidad de la inflación y realmente el ritmo irregular de la compra de las materias primas, que es lo que ha acelerado muchísimo la demanda en América Latina. Son ustedes, y yo concretamente, que soy presidente de una empresa mediana, ¿verdad?, aquí en España, pues somos actores clave para impulsar el crecimiento, el desarrollo, y realmente es clave que las políticas públicas estén bien orientadas para eliminar las barreras a las que se enfrentan las pequeñas y medianas empresas. Creo que hay tres áreas de intervención que necesitamos subrayar, fundamentalmente la financiación, el acceso a la financiación, en segundo lugar, las políticas de innovación tecnológica TIC, y en tercer lugar, el desarrollo de las competencias y el capital humano. Son los tres grandes desafíos que tienen tanto las empresas pequeñas y medianas en Europa, como en América Latina, como en Estados Unidos. En Europa tenemos una definición clara de las pequeñas y medianas empresas, somos aproximadamente el 99% del tejido empresarial en Europa, menores a 250 empleados y con un balance inferior a 43 millones de euros. Tenemos realmente un objetivo muy importante del horizonte Lisboa 2020, que es cómo mejorar la competitividad en el espacio europeo. En el caso de América Latina, pues es muy importante, si bien no existe una definición exacta, sí que realmente tienen un apoyo específico de las políticas públicas. ¿Cuál es el círculo vicioso de la internacionalización de las pymes? Pues muy sencillo. Cuando tengo una baja productividad y pocas posibilidades de competir e internacionalizarme, porque la inteligencia comercial realmente es muy cara en los mercados exteriores, todas las acciones de prospección de los mercados exteriores es enormemente cara. Y tengo grandes dificultades para innovar, porque de un lado no recibo las suficientes ayudas públicas para ir más de, pues realmente las escasas opciones de mejoras productivas aparecen en las pequeñas y menas empresas. Y es la regla de oro en las dos regiones, lo mismo da que hablemos en América Latina que en Europa. En cuanto a la financiación de las pymes, pues sí que me gustaría subrayar que en América Latina, desgraciadamente, solamente el 12% del crédito disponible va a las pymes, cuando los países de nuestro entorno europeo y de la OCDE estamos en torno a un 25%, es decir, casi duplicamos el acceso al crédito a las pymes en Europa. Y, bueno, pues realmente no solamente las instituciones públicas nacionales, sino también los organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo, como el Banco Mundial, realmente se están incorporando muchísimo a atender a las pequeñas y menas empresas. Pero sí que me gustaría subrayar los altos costes y los márgenes de intermediación en algunos países latinoamericanos en que se encuentran entre los más altos del mundo, que es un hándicap realmente para las pequeñas y menas empresas en América Latina. Y se han proliferado enormemente las sociedades de garantía recíproca que facilitan el aval, pero indudablemente las garantías que solicitan los bancos comerciales son realmente muy elevadas. Podría mencionar muchísimos casos, pero he querido un poco concentrarme en el programa Factoring de México, de NAFIN, también en el programa de Colombia de Sistema Nacional de Creación e Incubación de Empresas en Colombia, el fondo Criatec en Brasil y el Corfo en Chile, que he visitado muy recientemente Chile, son mecanismos realmente óptimos para la creación de nuevas empresas. En Europa, efectivamente, existe un sistema consolidado, sin embargo, tengo que decirles que tenemos dificultades, restricciones crediticias en España, en Italia, en Portugal y en Grecia, los países que realmente hemos tenido dificultades en los últimos años como consecuencia de la crisis económica y financiera que atraviesa Europa. Hemos hablado de que otro desafío es la innovación y el desarrollo tecnológico, es un elemento clave, IMAXD en América Latina solamente representa el 0,8% del PIB, sin embargo, en los países de la OCDE es el 2,4%, en el caso de Estados Unidos llega al 3,1% y realmente ahí es donde puedes ver la importancia que tiene para la competitividad de las pequeñas y medianas empresas el mecanismo de investigación más desarrollo. Y los apoyos gubernamentales para la innovación empresarial son básicos para el efecto crowdfunding sobre la inversión e innovación. Bien, y si uno analiza todos y cada uno de los países de América Latina, pues te das cuenta que fundamentalmente los países latinoamericanos, donde más se invierten es en el sector de bienes de equipo, maquinaria, están muy familiarizadas con las tips básicas como puede ser la telefonía móvil y fija, los ordenadores personales, el uso del Internet, sin embargo, la computación en nube que representa una oportunidad para las pymes en el acceso con bajos costos a servicios informáticos estandarizados no está tan generalizada en América Latina. Y el sistema de banda ancha que en Europa tenemos de una forma muy eficiente, realmente en América Latina solamente muy pocos reducidos segmentos de la población son los que realmente disfrutan de esta banda ancha. Y de los 26 países de América Latina, solamente 11 han incluido como línea estratégica de desarrollo la incorporación de las TIC en el sector productivo, que es preocupante porque cualquier país que no invierta apropiadamente en innovación y en tecnología tiene dificultades de mejorar la competitividad global de su economía. Y el tercer desafío, el capital humano y las capacidades para las pymes. El talento, todo el elemento del capital humano, cada día tiene mucha más importancia y, bueno, pues fundamentalmente en América Latina el 46% de la población activa finaliza los estudios de secundaria, solamente un 12% va a la educación superior universitaria, en los países de la OCDE estamos manejando unos porcentajes de la educación universitaria el doble que en América Latina y es importante subrayar de que en muchas ocasiones en América Latina las formaciones que reciben realmente los universitarios no se adecúan con las necesidades empresariales y las competencias que demandan las empresas. También suele suceder en Europa, pero de una forma mucho más generalizada en América Latina. Sí me gustaría destacar el caso de Brasil en que operan dos sistemas para la formación de las pymes como es el SEBRAE y el SENAI con un notable éxito. Y, bueno, pues creo que será muy importante que todos los países realmente se concentren para desarrollar una estrategia de formación de capital humano para las pymes que realmente podamos atraer a los mejores talentos de la sociedad para la gestión y desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en las dos áreas del Atlántico. En este sentido sí que conviene detenerse en el carácter de las pymes y su relación con las cadenas globales de valor. Realmente es la articulación productiva. Se están produciendo muchos acuerdos de colaboración entre los actores económicos que quieren aumentar la competitividad. Hay experiencias francamente exitosas en América Latina a través de los clústeres. APL en Brasil, pero también en otros países, realmente tenemos un buen elemento a que destacar en la región latinoamericana. Y luego el concepto de liderazgo, que es muy importante, pues se necesita siempre una coordinación en el ámbito empresarial para decidir qué es lo que producimos, el diseño de productos y cómo lo producimos, las normas de proceso, tecnología y calidad. Siempre tendremos que contar con los talentos mejores que las sociedades de América Latina y de Europa nos puedan dar para el diseño y estrategia de la producción de las pequeñas y medianas empresas. Y en este momento, pues sí que los agentes públicos tienen que jugar un papel muy importante en la inserción de los clústeres en las cadenas globales de valor. Es el caso en España del CEDETI, pero es el caso en muchos países europeos, que se presta muchísima atención a la innovación tecnológica industrial. Y luego también las fundaciones y las universidades privadas cada vez están prestando mayor atención a este fenómeno y dedicando mejores presupuestos. Y quizá el ejemplo más notable es el caso de Estados Unidos, en que las corporaciones privadas dedican cuantiosos recursos a I más D para mejorar la competitividad de las empresas. Comercio e inversión con América Latina. ¿Estamos realmente en una aceleración? Europa es la principal inversión en la región latinoamericana, por encima de Estados Unidos. Estados Unidos solamente nos superan sus relaciones comerciales con México porque se ha producido un fenómeno de excesiva concentración del comercio entre los países NAFTA, Canadá, Estados Unidos y México. Y bueno, pues tenemos que decir la verdad, Europa estamos aprovechando este momento dulce del crecimiento en América Latina, en que está estimulando fuertemente las exportaciones europeas y siempre Europa será un mercado enormemente atractivo para América Latina en la medida en que representamos el 22% del PIB mundial el 25% del comercio mundial y tenemos unos ingresos promedio de renta per cápita en torno a 30.000 euros al año que siempre será un estímulo para las empresas de América Latina. Pero no tenemos que ser ingenuos y pensar que China nos está pisando los talones y se nos está acercando y que cada vez tiene más penetración en la región latinoamericana y tenemos que ser muy cuidadosos con nuestras estrategias porque eventualmente en el comercio de bienes podría desplazar a la Unión Europea dentro de unos 10-15 años. América Latina con 600 millones de habitantes, con un proceso de integración cada vez más notable y con países que cada vez son más bollantes, pues indudablemente va a recibir toda la atención de los empresarios y de las pequeñas y medianas empresas europeas. Y a tal efecto, la Unión Europea lo que hemos hecho ha sido concluir una red de acuerdos comerciales enormemente útiles para los empresarios, pequeños y medianas y grandes empresas, en la medida en que liberalizamos el comercio de bienes, de servicios, de inversiones, de compras gubernamentales y hemos dotado los acuerdos de una serie de reglas y disciplinas que nos da una mayor seguridad jurídica en la actuación. En primer lugar, me gustaría destacar el Acuerdo de México, que lo concluimos en el año 1997, ustedes se acordarán que NAFTA nace en el año 1994 como un fenómeno enormemente importante y en solamente un año, Europa perdió el 50% de las exportaciones en su comercio con México. Eso creó una inquietud y una preocupación por parte de los gobiernos de la Unión Europea y de los empresarios, en que realmente nos concentramos como la primera prioridad concluir un acuerdo de asociación con México que recuperara no solamente los niveles de comercio que teníamos en el año 1994, sino que además pudiéramos ir a unos escenarios mucho más ambiciosos. Y hoy día, el proceso de inversiones recíproco entre México y Europa es espectacular. Muchísimas empresas mexicanas, como Pemex, como CEMES, están presentes en los mercados europeos y viceversa, empresas europeas están realmente desarrollando muy notablemente toda su actividad económica y empresarial en el mercado mexicano. Y tenemos que, por supuesto, que renovar esa liberalización, darle niveles de ambición mucho más importantes, porque tenemos un potencial futuro realmente muy prometedor. Nos gustaría animar a los empresarios mexicanos a que se concentraran más en el mercado europeo. Sabemos que ustedes tienen excelentes resultados en el mercado de Estados Unidos y en el mercado de Canadá, pero estamos seguros de que ustedes van a poder encontrar excelentes resultados en el mercado europeo. En América Central, que tuve el honor y el privilegio de apoyar su lanzamiento y su conclusión del acuerdo con América Central, yo era jefe de delegación de la Comisión Europea en Costa Rica y Panamá, pues bueno, lo firmamos muy recientemente, hace solamente dos años, y tiene tres pilares, un diálogo y cooperación política, un fenómeno del capítulo de cooperación y comercial. ¿Por qué razón? No olviden que América Central es la región más necesitada de todo el continente, porque Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, presentan niveles de ingresos muy bajos y con altos niveles de violencia ciudadana que la Unión Europea va a dedicar mil millones de euros para potenciar el Estado de Derecho, la democracia, la lucha contra la pobreza, la lucha contra las maras, para crear unos mejores entornos de confortabilidad de las inversiones europeas allí. Y luego, claro, también tenemos que ocuparnos de los grandes desafíos de nuestro tiempo, como es el fenómeno del narcotráfico, el fenómeno, verdad, del crimen organizado, en que América Central fundamentalmente es una región de paso, pero que luego va a los mercados más importantes Estados Unidos y Europa y desgraciadamente en Europa estamos viendo unas entradas muy importantes por la conexión todo lo que es Bolivia, Guinea, Conacri, Guinea-Bissau y luego ya el mercado europeo que nos preocupa enormemente por la falta de control y de tecnologías apropiadas para darle un buen parón al narcotráfico. Y, bien, pues es lógico que cuando dos regiones, porque es el único acuerdo de región a región que hemos concluido entre la Unión Europea y América Central, entre 28 Estados miembros de la Unión Europea y seis de América Central, pues con nuestros niveles de proceso interno regional es lógico que dediquemos cantidades importantes para apoyar todo ese mecanismo y esquema que necesita América Central para hacer un mercado único, para hacer una única unión aduanera, para hacer todo lo que es la liberalización interna, los bienes y servicios, porque no olvidemos que de las exportaciones que vayan de la Unión Europea a América Central solamente se pagará un derecho de aduana y irá al importador con el principio libre de tránsito. ¿Qué es lo que tenemos aquí en Europa? En Europa solamente tenemos un solo arancel y una sola inspección fitosanitaria-sanitaria en que fija los reglamentos técnicos y luego ya automáticamente por el principio de libre de tránsito, aunque se importe en Vigo, luego va a Estocolmo porque es su destino final sin necesidad de pasar determinados controles. Estamos en unos niveles con América Central de unos 7.000-8.000 millones de euros de comercio biorregional pero se va a intensificar muy enormemente, la región va a intensificar mucho las exportaciones de banano, las exportaciones de piña, las exportaciones de flores, las exportaciones de frutas y los europeos nosotros vamos realmente a mejorar mucho nuestra presencia en servicios, en inversiones, en todo el tema del sector seguro, del sector bancario, del sector tecnológico, del sector de hidrocarburos, vamos a tener una mejor presencia en la región. Nosotros vamos a liberalizar en cinco años la totalidad del comercio, un 92%, y a América Central le vamos a dar unos 15 años para que tengan un periodo transitorio de más confortabilidad para sus economías. Con la comunidad andina ya saben ustedes que ha habido un problema importante porque Venezuela al final se adhirió a Mercosur, pero sin embargo hemos concluido dos acuerdos muy importantes con Perú y con Colombia en junio del 2012, los multi-party trade agreements que realmente liberalizan los bienes y servicios, inversiones, compras gubernamentales, con dos países que están creciendo enormemente en la región y que ofrecen grandes posibilidades y grandes oportunidades comerciales a los europeos y viceversa, porque ustedes, los peruanos y los colombianos, se van a beneficiar del proceso de liberalización que van a tener con Europa. Y como saben, también se ha mejorado un poco el mecanismo de las visas, el mecanismo de los permisos de residencia, pues para dar un valor político a esta profundización en nuestra relación comercial. Qué duda cabe que si ustedes preguntan a pequeñas y manas empresas españolas, pues Perú y Colombia figuran en un destino prioritario en la prospección comercial, en el desarrollo de actividades económicas y comerciales y afortunadamente también estamos viendo empresarios de sus países que cada vez vienen más a los mercados europeos para crear sociedades mixtas. Nos interesa atraer Ecuador, ¿verdad? Y Bolivia. Bolivia desgraciadamente ha expresado muy poco interés por la revolución interna que tiene el presidente Morales en Bolivia, sin embargo el presidente Correa en Ecuador pues sí que está más abierto a tratar de concluir con la Unión Europea y estamos de segundo socio comercial después de Estados Unidos. Con Mercosur que como saben ustedes es el 55% de los intercambios comerciales que tenemos con América Latina es el principal destino de la inversión europea y fundamentalmente es Brasil. Brasil tenemos un stock de inversiones de 180 billones de euros en Brasil. Los bancos europeos, las empresas energéticas, las empresas de concesiones administrativas están todas presentes en Brasil además con un gran éxito. Pero, sin embargo, no hemos concluido este acuerdo que es el más importante que está por encima del 50% de los intercambios económicos y comerciales globales con toda la región latinoamericana porque hemos tenido un desencuentro muy importante entre la oferta agrícola europea que no era satisfactoria para ustedes fundamentalmente en el azúcar, en la carne, en las frutas y hortalizas y en el pollo en los países de Mercosur, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay no veían realmente una oferta de alto valor añadido pero nosotros tampoco hemos visto realmente una oferta de bienes y servicios y de inversiones por parte de los brasileños y los argentinos que realmente nos permitiera empujar en el Consejo de Ministros para dar concluido el acuerdo y ustedes conocen las dificultades que hemos tenido de seguridad jurídica hasta hace muy pocos meses con Argentina ¿verdad? pero todo lo que sea proveer estos aportes de apropiadas reglas y disciplinas nos va a garantizar un desarrollo de flujos económicos y comerciales con una gran confortabilidad y claro los tres pilares yo tuve el honor por la época del comisario Chris Patton británico y del director general Guillegrán en la Comisión Europea de cerrar dos capítulos en abril del 2003 en Buenos Aires que era el capítulo político y el capítulo de cooperación el capítulo político claro pueden ustedes imaginar que países tan importantes como Argentina como Brasil pues suponen un valor añadido en el diálogo político en Naciones Unidas por el tema medioambiental la Amazonia es vital en Brasil en la región latinoamericana en nuestras relaciones con Europa todo el tema de los derechos humanos son importantísimos en el diálogo político con los países de Mercosur ¿verdad? y luego bueno pues en la cooperación pues también dedicamos una serie de recursos a fortalecer realmente el proceso de interacción regional de Mercosur y luego en el comercio bueno pues vamos a ver si podemos realmente desatascar este problema y concluir la negociación en un plazo corto para que sirva de estímulo y entonces podremos decir que ya estamos en un fenómeno de libre comercio en todo con todo el hemisferio americano ustedes saben que de momento hasta ahora es México hasta Chile pero con Estados Unidos estamos en unas negociaciones muy avanzadas para el acuerdo más ambicioso que jamás se ha podido realizar entre la Unión Europea y un país tercero y luego con Canadá hemos concluido la negociación es decir que la idea sería disfrutar libre comercio con todo el hemisferio americano disfrutar de cooperación política disfrutar de un diálogo político reforzado en las organizaciones multilaterales y Venezuela acaba de incorporarse al Mercosur vamos a ver qué stands qué política sigue Venezuela como nuevo miembro del Mercosur y luego tenemos a Chile que concluimos el acuerdo en el año 2002 con los tres pilares político, económico, comercial y cooperación es el país que más ha aprovechado el acuerdo con la Unión Europea ellos están incrementando anualmente el 50% de las exportaciones al mercado europeo fundamentalmente sobre la base del incremento de las materias primas el cobre y el oro que son fuertemente apreciados en el mercado europeo pero también como fenómeno y mecanismo de diversificación de las exportaciones chilenas al mercado europeo en las frutas en las hortalizas en los vinos en productos de la pesca como es el salmón como es la merluza hay que decir que realmente Chile ha optimizado la conclusión del acuerdo con la Unión Europea y es un buen ejemplo de desarrollo económico y comercial con Europa ¿cómo se sitúa la dimensión de las inversiones en las dos regiones y qué importancia capital tiene este fenómeno en los intercambios económicos y comerciales entre Europa y América Latina? Pues América Latina sigue siendo una región que atrae enormemente y de una forma muy poderosa las inversiones en el año 2013 atrajeron ustedes más de 157.000 millones de dólares en que la mitad de las inversiones se dirige a Brasil pero lo más importante de todo es el stock de inversiones que tiene Europa en América Latina y de una forma muy importante en Brasil que supera los 180 millones de euros tenemos unos mecanismos y flujos de inversiones en México en Panamá en Brasil en Argentina en Chile en Colombia en Perú realmente muy notables y bueno pues decir la verdad decir la verdad es que como en Europa estamos en una situación realmente difícil por la crisis económica y financiera y el mercado doméstico español se ha contraído mucho por la ausencia de inversiones públicas y privadas pues puedo decir que muchísimas empresas españolas como OHL como Repsol como Telefónica pues FCC etc pues están facturando del orden del 60 al 70% de sus ventas en América Latina porque están teniendo un gran éxito en los mercados latinoamericanos SACIR con el canal FCC con el metro en Panamá en Argentina con la exploración petrolífera en Brasil en las concesiones administrativas es decir estamos los españoles estamos teniendo realmente un gran éxito en el mercado latinoamericano y luego sí que me gustaría atraer la atención de ustedes el fenómeno de las traslatinas en la internacionalización ustedes están formando realmente empresas y corporaciones mucho más notables como es el caso de Valle de Odoche en Brasil Telemar el grupo Aldesa las navieras Ultragás Petrominerales Pemexa Petrobras Cemex Tenaris Embraer de Aviación de Brasil Odebrecht en Infraestructuras Físicas es una empresa realmente muy importante que están cambiando totalmente la internacionalización de las empresas latinoamericanas en su comportamiento en los mercados exteriores y de una forma concreta en el mercado europeo Qué duda cabe que en un momento en que ahora estamos en una situación ustedes los latinoamericanos pueden encontrar las fusiones adquisiciones y compras de empresas europeas a unos precios mucho más bajos que hace 10 años eso es un fenómeno de oportunidad que ustedes tienen que estudiar y que no es ninguna tontería sino todo lo contrario tratar de optimizar en su proceso de implantación en los mercados europeos Nosotros los europeos fundamentalmente estamos muy interesados en la minería en los hidrocarburos en la industria papelera en la alimentación y bebidas en la automotriz en que somos líderes en Brasil como ustedes saben en ingeniería estamos contribuyendo a la renovación de las infraestructuras en América Latina construcción también energía ya saben ustedes que realmente la presencia de empresas europeas en América Latina es muy notable telecomunicaciones telefónicas se ha convertido en la empresa más importante de la región y el bancario estamos realmente muy activos y luego las empresas latinas pues están utilizando España como puerta de entrada pues al mercado europeo y casos de éxito pues son la empresa mexicana Softec en La Coruña Alpargatas que es una empresa brasileña con oficina en Madrid Lamtam en el sector de la aviación en que bueno yo estoy en la planta 15 ya están en la planta novena y primera es una asociación entre una empresa brasileña y chilena realmente muy notable en el sector de la aviación civil y comercial que ha tenido realmente un éxito muy importante y ya nos concentramos finalmente en la internacionalización de las PYMES ¿hacia dónde vamos? ¿qué es lo que implica todas estas cuestiones? pues realmente el hándicap más importante que todas las PYMES tenemos tanto en Europa como en América Latina es la falta de información de los mercados y oportunidades de negocios es decir la inteligencia comercial se ha convertido en el instrumento esencial en los mercados exteriores pero la inteligencia comercial es muy cara en los mercados exteriores ¿por qué razón? pues porque hacer un estudio de mercado o una prospección de mercados exteriores en América Latina en Europa para las pequeñas y medianas empresas implican cuantiosas inversiones cuantiosas energías que hay que enviar o bien pagar estudios muy específicos o bien sencillamente enviar a ejecutivos de las empresas que realmente puedan aprovechar esa inteligencia comercial para conquistar a los clientes en los mercados exteriores y es y es cierto que aún nos encontramos con una escasa integración tanto vertical en cadenas de valor como horizontal en asociacionismo empresarial y bueno pues tenemos que decir que incluso en España pues también estamos con crisis ¿no? con las organizaciones empresariales pues también han entrado en crisis ¿verdad? pero todo lo que hagamos para reforzar ese asociacionismo sectorial de las empresas en América Latina y en Europa y las cadenas de valor va a tener realmente una importancia capital para la internacionalización de las pymes el consejero delegado de Telefónica el otro día en Madrid pues comentó que las cadenas de valor en la propia compañía tenían un fenómeno de ósmosis en que ejecutivos brasileños y argentinos estaban ahora destinados en Europa porque habían conseguido introducir mayor valor añadido con la gestión de las compañías en sus respectivos países y viceversa europeos han tenido que ir a América Latina pues también para contribuir al desarrollo tecnológico de estas grandes empresas esto va a venir en las pequeñas y medianas empresas en el contexto biregional esto va a venir no tenemos que excluirlo todo va a ser consecuencia de un mecanismo de fortalecimiento de los vínculos empresariales y de las misiones comerciales y del grado de concertación que podamos tener entre las sucursales y filiales de nuestras empresas en América Latina y viceversa de las empresas europeas en América Latina y evidentemente hay una carencia de recursos humanos necesarios para la gestión de estos procesos tenemos que decir que por ejemplo en el caso de España es un España es un caso de un gran éxito de la formación empresarial si ustedes leen en cuáles son las 15 entidades más importantes en la gestión y formación del mundo empresarial hay tres instituciones españolas al mismo nivel que Harvard y al mismo nivel que Inset de Fontainebleau y al mismo nivel que las grandes compañías las grandes instituciones de formación mundiales en América Latina en América Latina el Incae en Costa Rica es un buen ejemplo de desarrollo positivo que está llamado a extrapolarse muchísimo en la región que con sus vínculos con la Universidad de Harvard va a venir en ayuda a estos procesos pero bueno hay problemas de acceso y costos de los financiamientos necesarios para la internacionalización y que tenemos también toda la normativa de la OCD sobre los créditos a la exportación y que cuanto más grande sea el presupuesto de los institutos públicos mes igual que sea el ICH italiano o ProChile en Chile o el ICEX en España puedan dedicar al desarrollo de la internacionalización de las empresas va a ser de una consecuencia y de un impacto realmente muy considerable y bueno pues tendrá que haber una mayor concertación entre estos sectores públicos y privados para desarrollar las capacidades para la internacionalización tendremos que concertarnos muchísimo mejor entre el gobierno y los sectores privados tendremos que situar la internacionalización como una de las grandes prioridades de la economía de todos y cada uno de los países de nuestra región y apoyar esas diferentes formas de internacionalización identificando empresas transnacionales y cadenas globales que ofrezcan buenas oportunidades para las pymes ¿por qué razón? porque las pymes no tienen más remedio que también integrarse en las grandes translatinas y las grandes empresas transnacionales en Europa para realmente reforzar esas cadenas de valor que puedan mejorar la competitividad de las pymes en su actividad económica y empresarial no es realmente un contrasentido pensar que las pymes no pueden profundizar su colaboración con las grandes empresas transnacionales todo lo contrario el objetivo de las pymes tiene que orientarse para tratar de mejorar las cadenas de valor en sus relaciones comerciales con las empresas transnacionales y bueno pues claro en todos los instrumentos de política de exportación y de comercio exterior pues tenemos unos que tenemos una serie de disciplina por la OCD como es el crédito a la exportación el seguro de crédito a la exportación pero tenemos instrumentos comerciales que de momento son libres y que los estados pueden realmente utilizar a su buen antojo y todo lo que sea incrementar los presupuestos de acción en los instrumentos comerciales va a tener un notable éxito en la internacionalización de las pymes no es lo mismo para Telefónica participar en un gran evento una gran feria internacional en Estados Unidos que para una empresa pequeña o mediana del sector de la telefonía que tiene que contar con sus propios medios para desplazar los técnicos y tratar de encontrar los compradores todo lo que podamos hacer en ruedas de negocios en ferias en misiones comerciales y en apoyo que en el caso de España lo hacen mucho las comunidades autónomas las cámaras de comercio el ICEX viene en ayuda del sector privado español también se puede visualizar en ProChile en ProMéxico en otros países latinoamericanos en que están dedicando cuantiosos recursos para la internacionalización de esas pymes y claro habría que reforzar los consorcios de exportación ¿por qué razón? porque los consorcios de exportación agrupándose pequeñas y medianas empresas con un consorcio que realmente vela por la disciplina y la calidad de esas exportaciones en fenómenos de cooperativismo en fenómenos de asociacionismo empresarial va a tener la gran ventaja realmente de comercializar los productos con unos costes fijos menores y con unas posibilidades de éxito en la actividad económica y empresarial realmente muy notables tendremos que apoyar decididamente los encadenamientos productivos y acciones sobre las empresas es decir muy probablemente el fenómeno de la subcontratación pues va a tener que expansionarse mucho más en la región latinoamericana que en la región europea y ver con muchísima normalidad cómo esos encadenamientos productivos son posibles sobre la base de aportaciones de inputs que al final van al valor añadido final del producto y que tiene las ventajas en que los costes fijos de producción bajan muy notablemente y luego como europeo que he vivido pues 24 años en la comisión europea en el servicio diplomático europeo me parece muy importante que profundicemos en los programas de cooperación de unión europea américa latina como por ejemplo el programa al invés de inversiones pero bueno tenemos programas que tendremos que reforzar en las dos regiones para apoyar a las pequeñas y medianas empresas en la búsqueda y conquista de mercados exteriores europeos y viceversa tendremos que mejorar los recursos y ahora en el nuevo periodo 2014-2018 espero que podamos ver realidades muy muy tangibles y en todos estos desafíos pues realmente creo que conviene destacar la labor de las cámaras de comercio las asociaciones empresariales que es vital para las pymes yo he viajado muchísimo por todos sus países y he visitado enormemente las instituciones camerales en las instituciones empresariales que realmente prestan servicios enormemente muy positivos a mí sí que me gustaría destacar de una forma especial el papel que está acogiendo la CEAL que es la Confederación de Empresas de América Latina y la CEGIP en el acercamiento de las pymes de las dos regiones en favor de una cooperación empresarial reforzada me parece que es muy importante que Salvador Urrutia que es el actual presidente de CEAL ha realizado una labor de primer nivel para mejorar el tejido y la relación de las pymes latinoamericanas y las pymes europeas y CEGIP la Secretaría General Iberoamericana con sede en Madrid pues está apoyando enormemente a las pequeñas y menas empresas y sobre todo el arbitraje comercial internacional para que sea un mecanismo de resolución de disputas en que podamos someter las dificultades que tengamos nuestra relación económica y comercial a instancias iberoamericanas y no tener que pleitear en el Banco Mundial en inglés y con otro tipo de composición de paneles y de árbitros que realmente no nos interesa y bien llegamos realmente un poco a la estrategia futura en que bueno pues una empresa pequeña o mediana en que tenga poco nivel de ambición pues muy posiblemente pues empezará con la simple exportación no tendrá más remedio que realmente organizar un departamento de exportación aunque sea una célula yo diría que primaria y luego en función de su grado de ambición y de conocimiento de mercados y de estímulo de la demanda que puedan ver los mercados exteriores las fases serán mucho más avanzadas como es la subcontratación que se puede hacer en países terceros eso es muy típico en países de Asia la cooperación tecnológica los contratos de transferencia de tecnología en el sector industrial cada vez son más importantes y realmente cambian muchísimo la penetración de las empresas en los mercados exteriores una constitución de redes y alianzas de cadenas de valor que es muy importante sobre todo en el sector de la aviación las marcas y patentes en que a través de ellas puedo influir muchísimo en el mecanismo de ingresos para la empresa y luego por otra parte en la disciplina de la buena utilización de esas marcas y patentes y la constitución de empresas mixtas cuando ya realmente hemos investigado el mercado y nos hemos convencido de que merece la pena porque podemos apuntar a una cuota de mercado X en un mercado exterior X y que realmente nos interesa muchísimo constituir una empresa mixta y ello implica un involucramiento de la empresa muy notable por el feeling personal que se puede tener con los socios de América Latina o de Europa y luego por el fenómeno de afectación de recursos financieros para acompañar el buen desarrollo de esa empresa mixta y finalmente la inversión directa en el exterior cuando ya vemos que los datos del mercado y nuestras experiencias que hemos pasado por diferentes fases del mercado nos convence de que merece la pena hacer una inversión directa en el exterior y que cada vez son más notables y cada vez son más rentables yo siempre digo que aunque sea una inversión directa en el exterior tener un porcentaje con un socio local es muy importante porque las peculiaridades psicológicas sociológicas y políticas del país realmente son muy importantes para el inversor directo en el exterior y esto es lo que quería compartir con ustedes y bueno pues quedar enteramente a su disposición para las preguntas o cuestiones que gusten disponibles Muchísimas gracias Tomás por tu amplia exposición sobre cuáles son las claves para el comercio internacional sobre todo de las pequeñas y medianas empresas como hemos dicho al principio estamos en directo ustedes pueden preguntar a través de Twitter recuerden la fórmula para realizar estas preguntas que ya van llegando a Tomás Abadía les va a aparecer en pantalla el hashtag es almohadilla EU de conferencias y ahí pueden realizar todas las preguntas que consideren necesario que Tomás puede darle respuesta algunas ya han llegado relativas evidentemente al concepto de la internacionalización son muchas yo voy a desaparecer de pantalla mientras responde e iré haciéndole Tomás las preguntas esta primera se la hago aquí nos preguntan sobre el tamaño la dimensión que deben tener estas empresas que afrontan un proceso de internacionalización a su juicio cuál es el tamaño óptimo cómo ganar tamaño pues siempre va a ser mucho más sólido potente nos preguntaban a la hora como digo de encarar esos procesos de internacionalización ahí queda esa primera pregunta recuerdo almohadilla EU de conferencias y ya le iré yo comentando ya solo de voz no de presencia las preguntas que nos vayan realizando en directo yo la experiencia que he tenido a lo largo de mi vida profesional y empresarial tengo que decir la verdad y es de que empresas a partir de 15 trabajadores ya se están realmente planteando muy seriamente el proceso de internacionalización lógicamente varía muchísimo con el contexto sociológico y económico de cada uno de los países por ejemplo en el caso de Brasil una empresa que tiene 15 empleados y que factura por ejemplo 20 millones de dólares vive mucho del mercado interior porque tiene 180 millones de habitantes y su mentalidad está muy enfocada al mercado interior pero por ejemplo en el caso de las empresas españolas que es el que yo vivo más notablemente hay fenómenos realmente muy sorprendentes de como empresas que hace 10 años o 20 años facturaban enormes cantidades en el sector de la construcción llámese en el suministro de materiales de baño de grifería de plomería de etcétera etcétera pues y no sobrepasando más de 15 y 20 empleados están saliendo a los mercados latinoamericanos con un gran éxito porque se cuenta con un buen producto en España es decir que yo no haría ninguna cifra mágica de decir no es que es a partir de 250 empleados no toda pequeña y buena empresa tiene un contexto nacional tiene un contexto sociológico tiene un contexto de vocación tiene un contexto de ambición y tiene un contexto de recursos humanos a lo mejor pues en algún país pues el director o el director de exportación es una persona que habla varios idiomas que tiene realmente un conocimiento de los mercados exteriores óptimos y a lo mejor solamente son 24 trabajadores y tienen un proceso de internacionalización y de promedio de las ventas de exportación respecto a las ventas nacionales muy elevado y otros países en que a lo mejor pues el mercado doméstico satisface muy notablemente las necesidades empresariales ahora yo creo que a partir de 15-20 empleados y con un giro de la empresa en torno a unos 15-20 millones de euros todas las empresas en América Latina y en Europa nos estamos planteando de una forma muy seria la internacionalización y salir a los mercados exteriores y diversificar los riesgos de la actividad económica y empresarial combinando de una forma inteligente las ventas nacionales con los mercados exteriores Muchísimas gracias Tomás más preguntas que nos llegan a propósito de la internacionalización nos preguntan si esto supone exportar a un país o establecerse en dichos países pues hay gente que todavía tiene esa confusión sobre qué es realmente la internacionalización sin implicarme estableciendo una base o una oficina o un delegado en el país o países de destino o simplemente encontrando un hueco para mis productos pero sin moverme de mi territorio Sí, por eso al final he querido distinguir que la primera fase más primaria es la exportación yo recibo un pedido imaginémonos de juguetes y entonces envío un contenedor de 28 toneladas con unas muñecas de la provincia de Alicante al mercado mexicano pero claro luego hay unas fases muy importantes que es la transferencia de tecnología con la conclusión de contratos importantes luego están las asociaciones empresariales que al final desembocan en la creación de sociedades mixtas cuando yo ya decido que hay suficientemente mercado y que realmente pues me interesa entrar con un 30 o un 40% o si la legislación lo permite más de un 50 o un 60% del capital social para ejercer esa actividad económica y empresarial porque estoy convencido que los datos que tengo de demanda del mercado me va a dar un resultado positivo y luego la inversión directa en el exterior es el fenómeno yo diría que más desarrollado de la internacionalización y que fundamentalmente practican pues empresas multinacionales empresas transnacionales empresas traslatinas y empresas que sin ser grandes transnacionales tienen una vocación internacional muy grande como es el caso de Gamesa como es el caso de empresas en el sector de la energía que lógicamente toman posiciones en los mercados exteriores es decir que la problemática no tiene nada que ver la simple exportación es la fase primaria de la internacionalización de una empresa la inversión directa en el exterior implicaría la afectación de unos recursos financieros que salen al exterior y que de acuerdo con la legislación del país en cuestión yo tengo la mayoría del capital social y que tengo sucursales y filiales y que produzco los bienes X o comercializo los servicios X de acuerdo con las leyes del país la complejidad es mucho mayor Otra pregunta muchas gracias Tomás que nos llega muy interesante esta pregunta los tratados de libre comercio realmente ayudan a la internalización de las pymes algunos hablan de las posibles desventajas precisamente por tamaño y capacidad competitiva de las pymes cuando se producen estos tratados de libre comercio donde desaparecen las barreras nos preguntan en tiempo real ayudan realmente estos tratados de libre comercio a la internacionalización de las pequeñas y medianas empresas tanto en Latinoamérica como en España ahora que está próximo la consecución de ese gran tratado de libre comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea por poner un ejemplo pero los que multitud de países latinoamericanos han firmado por supuesto con Estados Unidos y con la Unión Europea Tomás Sí, mi respuesta es definitivamente sí es decir en todos los tratados de libre comercio lo que hacemos es que una vez que se concluye el acuerdo fijamos el mecanismo de reducciones arancelarias para llevarlo a derecho cero en cualquier producto ¿verdad? lo mismo da que sea el banano que sean las frutas que sean los productos industriales en el caso en el caso de un empresario latinoamericano que el derecho convencional imaginémonos que sea en Europa en productos industriales es muy bajo suele ser del 3 al 5% pero en productos agrícolas tenemos picos tarifarios los derechos de aduana van más allá del 15% o por ejemplo en automóviles tenemos el 25% o por ejemplo en productos industriales en bienes de equipo los países en vías de desarrollo de América Latina también tienen que desmantelar es decir si yo en un proceso de 5 años veo que en lugar de encarecer el producto un 15% va a derecho cero pues realmente es un beneficio que tienen la pequeña la mediana y la gran empresa eso es una cosa evidente en el caso de las grandes empresas lógicamente pues todas las multinacionales lo que juegan fundamentalmente es con el valor de la gran liberalización del comercio mundial ellos son los más firmes partidarios de la organización mundial del comercio porque conforme vayamos liberalizando ese comercio más capacidades de realmente de penetración tenemos y luego el volumen intratrasnacional que entre las grandes empresas transnacionales ellos se envían y se exportan y que lógicamente también están interesados en que se liberalicen pero mi respuesta es muy clara y muy definitiva es muy bueno para las pequeñas y menas empresas todos los acuerdos de comercio Tomás muchísimas gracias otra pregunta que nos hace también muy interesante plantean siempre que España ha visto en el mercado latinoamericano un mercado natural para la internacionalización desde hace ya muchos años y ahora con el boom de los procesos de externalización e internalización todavía más cuando miramos ese proceso a la inversa de las empresas latinoamericanas que quieren abordar el mercado europeo y que ven en España esa puerta de entrada al viejo continente a veces pueden tener ciertos recelos porque si bien tenemos esa igualdad a propósito del lenguaje y de la tradición de relaciones económicas internacionales ¿qué es lo que pueden pensar viendo cómo está ahora mismo el país en este caso España la crisis económica que ha vivido y tenerlo como referencia como la única vía de entrada para establecer sus negocios en Europa ¿qué les diría a esos que surgen esas dudas o esas desconfianzas? Yo pienso que todos los países europeos son enormemente interesantes para establecerse las empresas translatinas es decir España Francia Italia Portugal Reino Unido Alemania pues ofrecen una serie de condiciones realmente óptimas ¿cuál es la primera de ellas? es que si yo empresa transnacional por ejemplo CEMEX o PEMEX de México o por ejemplo Vale de Odoche en la minería me establezco en un país europeo automáticamente ya disfruto del libre comercio interior es decir no tengo que pensar en que si el arancel es X o el arancel es tal no, no, no por el principio de libre tránsito yo envío mis ventas al mercado danés envío mis ventas al mercado griego envío mis ventas al mercado búlgaro o rumano eso es una ventaja extraordinaria segundo lugar en lo que se refiere al mecanismo de financiación del crédito realmente España no es el país más aventajado si la translatina lo que quiere es tener una gran facilidad de crédito yo le aconsejo que se vaya a Alemania o al Reino Unido porque tiene muchas más facilidades que en el mercado español el mercado portugués o el mercado griego y luego bueno pues todo depende un poco de la naturaleza de las alianzas que esas empresas translatinas han reforzado con las empresas europeas en el caso por ejemplo de PEMEX y CEMEX realmente España es prioritario para las inversiones mexicanas porque ellos tienen un porcentaje muy importante en Repsol tiene un porcentaje muy importante en toda la industria cementera española pero por ejemplo Vale do Doche pues tiene una presencia muy importante en Reino Unido porque el Reino Unido ha sido un país muy notable en la industria extractiva de minerales hay otras empresas que prefieren ir a Suecia y Finlandia por el problema de la industria papelera que es muy importante en nuestros países hay otras empresas translatinas que prefieren establecerse en Italia que si bien es cierto que tiene dificultades de restricciones crediticias también es verdad que tiene ventajas de que es una sociedad con mucho talento una sociedad con mucha innovación los empresarios italianos son empresarios con muchas ideas y bueno yo no diría que de forma yo no diría que de forma no sé acaparadora pero creo que España, Portugal Italia y Francia son cuatro países claves para las translatinas en su proceso de implantación en el mercado europeo para los brasileños algunos de ellos han preferido Portugal pero no solamente por el idioma sino también por las relaciones empresariales que ya habían establecido hace más de 30 40 y 50 años ¿no? Muchas gracias seguimos con las preguntas que nos están llegando asterisco EU de conferencias por Twitter nos preguntan ¿la internacionalización de las pymes son impulsadas por los gobiernos o protegidos por esto? Si añado una pregunta más con respecto a esta distinción que estábamos haciendo entre Europa y Latinoamérica ¿hay una desventaja por parte de las pymes? ¿y las pymes latinoamericanas cuando hablamos de internalización sobre todo pensando en la base tecnológica? Evidente es decir las pymes latinoamericanas la inversión en I más D solamente es el 0,8 del PIB en los gobiernos latinoamericanos segundo lugar varían los países ¿no? quizá un país muy destacado es Chile con Corfo que es muy activa porque claro en Europa los gobiernos ya practican unas políticas del 2,4 en inversión en I más D pero por ejemplo las instituciones públicas que apoyan a esas pequeñas y medianas empresas para poner un ejemplo como es el caso de España el CEDETI hay recursos presupuestarios muy notables para fortalecer la innovación tecnológica industrial de las pymes españolas es decir yo sí que creo que ahí los países de la OCD en innovación tecnológica industrial sí que tenemos dos ventajas comparativas muy fuertes respecto a las pymes latinoamericanas la primera de ellas es que la inversión pública en I más D generalmente suele ser tres veces más que los gobiernos latinoamericanos y segundo lugar que los mecanismos de promoción de las instituciones públicas en Europa para mí el más importante es el Ichi italiano el Ichi italiano tiene unos presupuestos y unos productos de gran tecnología creo que Corfo está en ese camino hay algunas instituciones ProMéxico que también están en esa vía pero no cuentan con las mismas disponibilidades presupuestarias que los organismos europeos Tomás nos preguntan también otra interesante cuestión que nos llega en directo a través de Twitter estamos lo recuerdo en directo en la sede de la Escuela Europea de Reyección e Empresa en directo aquí en Madrid nos preguntan si el aumento de los precios en las ventas internacionales repercute directamente en las ventas locales ¿cómo manejarlo? bueno eso es una cosa evidente es decir imaginémonos bueno vamos a poner un ejemplo concreto que en Costa Rica hay un yogur que lo hace Dos Pinos que es una empresa local ¿verdad? que a lo mejor lo pone a 0,30 centavos de dólar y luego por ejemplo la empresa francesa Yoplait lo pone a 0,51 o por ejemplo una empresa norteamericana lo pone a 0,48 pues la inclinación del consumo en las rentas más modestas de un país siempre se va a orientar realmente a la brecha que ofrece el producto importado con realmente el producto nacional que se comercializa con precios sin intervenir la exportación o la internacionalización lo mismo sucede para los productos industriales por ejemplo en Brasil que ustedes saben que es uno de los países en que más producción industrial de automóviles hay porque se produce Mercedes Fiat prácticamente todo pero por ejemplo BMW no se produce se importa entonces claro los precios de los BMW en Brasil son más caros bastante más caros que marcas muy competitivas como por ejemplo Mercedes que es una marca muy competitiva de BMW y que el consumidor brasileño pues orienta en ahorrarse 7.000 o 8.000 euros perdón dólares dólares ¿verdad? o reais ¿no? es decir yo creo que sí que es muy importante eso y luego ya claro cuando llegamos ya a productos de lujo como puede ser el bolso de Louis Vuitton o perfumería cosmética de Christian Dior o por así decirlo trajes para señoras o señores de alto nivel como puede ser la industria italiana la industria francesa ¿verdad? yo creo que ahí sí también se ve muy importante como como el productor nacional que está comercializando unos precios razonables pues de las clases medias también se lleva se lleva una alta proporción de consumo solamente segmentos muy elevados de la población con altos ingresos acuden pues al traje y al bolsito de Louis Vuitton ¿Puede Tomás nos preguntan producir una desindustrialización como consecuencia de un aumento de las empresas que internacionalizan su actividad y se instalan en otros países? No es decir el proceso de organización y el proceso de estrategia de las grandes empresas transnacionales ahora por ejemplo tenemos un caso muy evidente en Costa Rica ustedes saben que Costa Rica exporta todos los años a la Unión Europea de 700 a 800 millones de euros por los chips porque todos los todos los ordenadores europeos consumen los chips Intel Intel se estableció en Costa Rica en Alajuela en una zona franca en que recibió una serie de ayudas del gobierno costaricense y ahora van a dejar Costa Rica van a dejar Costa Rica porque los costes de producción son tan elevados los van a llevar a Asia y los fenómenos de deslocalización y los fenómenos de decisiones estratégicas de grandes empresas en la producción de bienes que luego se comercializan enormemente en la internacionalización y el caso de Intel es un caso muy claro que nos afecta también a todos los europeos porque nosotros los europeos lo que importamos son los chips de Intel de Costa Rica es muy importante por eso los países no pueden ser ingenuos ni pueden ser tontos de pensar que si yo no doy mecanismos de apoyo fiscal de ubicación en polígonos industriales de mejoras en exoneraciones porque a la hora de la verdad una gran empresa como Intel o una gran empresa como Telefónica lo que crea es un valor añadido tecnológico que las universidades se tienen que preparar mejor para que los chicos cuando acaben estén preparados para trabajar en Intel o en Telefónica o en otra empresa X y luego claro cuando yo estoy fabricando en un país lógicamente la extrapolación a los empleados es altísima porque los empleados están viendo todos los días como está oscilando el fenómeno del proceso de producción es decir que yo ahí sí que creo que estamos en una carrera una carrera de incentivos que por una parte Asia tiene unos costes laborales inferiores a América Latina segundo lugar tiene la ventaja de que el nivel de seguridad es más alto que en América Latina pero por otra parte el capital humano en América Latina es un capital muy bueno y bueno por así decirlo la mentalidad de comprensión con las inversiones europeas es muy notable pero bueno se sabe que estamos en un proceso de carrera de atracción de incentivos y luego España hubo una época en los años 70 y 80 en que atrajimos muchísimo la inversión de Estados Unidos de coches porque nosotros teníamos la degradación fiscal a la exportación de cada Ford que exportaba el Musafes o llenaba los motos en Fiberuela el gobierno español en la época de Franco le daba el 12% del valor real de la exportación eso creo que en España pues se creara una industria del automóvil importantísima incluso vinieron Peugeot y Renault a Palencia y a Valladolid y a Rigo porque había un fenómeno de establecimiento y de asociaciones fiscales muy notables y yo creo que todos los países van a tener que optimizar mucho su política de incentivos ahora Chile la está llevando muy a favor Chile y luego se produjo la deslocalización aquí en España de esa industria del automóvil la localización se ha producido lo que pasa es que aún España sigue siendo un productor de automóviles muy considerable porque el parque de automóviles que produce España con carácter anual es muy notable y el porcentaje de exportaciones porque luego ¿qué es lo que pasa? que Renault dice bueno o Nissan o General Motors yo voy a producir solamente este modelo en Fiberuelas o en Valencia en Almusafes o en Vigo y el resto lo hago en París el resto lo hago en Asia el resto lo hago en Brasil es decir se produce entre ellos unos mecanismos de acuerdos de reparto de mercados si estás en el juego y en el circuito ganas si no estás no cuentas nos sigue preguntando Tomás a propósito de los tratados de libre comercio si son la única fórmula o herramienta para abrir las puertas de la internacionalización si solo debemos fijarnos en esos TLCs para internacionalizar o podemos ir más allá de los que puedan estar firmados no es un mecanismo más de estímulo el tratado de libre comercio es un mecanismo más de estímulo porque de repente tú tenías un arancel al 15% con el derecho convencional y de repente ya está al 2% entonces te mejora muchísimo tu entrada al mercado porque además el importador no tiene que hacerse cargo de los derechos de importación y tal el tema de la internacionalización yo creo que es un fenómeno vocacional de la pequeña y buena empresa es decir cómo el empresario se encuentra confortable en ejercer su actividad económica y empresarial solamente en el mercado doméstico o por el contrario tiene un mayor nivel de ambición de diversificar los riesgos y de compartir esas ventajas y inconvenientes en otros mercados exteriores en el fondo es una vocación empresarial pero que tiene un carácter cultural si en la dirección de la empresa hay el propietario o el director o el director de exportación que tiene una fuerte ambición y cultura en favor de los mercados exteriores esa internacionalización es lo más importante la cultura del capital humano luego bueno el acuerdo comercial el acuerdo libre comercial va a ayudar porque es un incentivo lógicamente si liberalizamos todo y liberalizamos las inversiones y las compras gubernamentales pues yo me puedo presentar una compra al ayuntamiento de Sao Paulo me puedo presentar a una compra del ayuntamiento de Quito o de Múnich pues lógicamente se produce un fenómeno de enriquecimiento de la actividad empresarial en todos los mercados exteriores eso es evidente pues muchísimas gracias Tomás Abadía por esta magnífica ponencia y estas interesantes respuestas a las múltiples preguntas que han llegado a través de internet a través de twitter a la cuenta EU de conferencias nosotros no tenemos nada más que agradecerle por supuesto que haya estado con nosotros con todos ustedes tanto en América Latina como en Europa en directo aquí desde la Escuela Europea de Dirección y Empresa en estas jornadas de formación y actualización ejecutiva 2014 que seguirán el próximo mes de mayo con nuevas temáticas y que como les he dicho al principio la participación activa en todas ellas supondrá al final el certificado de especialista en alta gerencia que otorga esta escuela de negocios agradecer por supuesto a Misión PYME su apoyo para estas jornadas a la Universidad Autónoma de Bucaramanga y a PICE y reiterar nuestro agradecimiento a Tomás Abadía presidente y consejero delegado de IADIC internacional y como han visto uno de los mayores expertos su trayectoria profesional así lo avala en programas de internacionalización y en la comprensión y aprovechamiento de las capacidades que el comercio internacional ofrece en una economía globalizada como la que estamos viviendo Tomás muchísimas gracias por haber estado con nosotros esperamos volver a verte aquí en directo en la escuela tanto para Europa como para Latinoamérica ayudando a que las pequeñas empresas entiendan el valor de la internacionalización Muchas gracias Pedro y muchas gracias a UD por haberme invitado a esta conferencia y estar en contacto con tantos empresarios y estudiantes de todas las regiones y bueno yo siempre digo que tenemos nuestro gran futuro en el triángulo atlántico Europa Estados Unidos Canadá América Latina somos la región de mayores valores compartidos y culturales entonces si nos aproximamos mejor si reforzamos nuestras vinculaciones empresariales vamos a dar a nuestras sociedades mejores oportunidades de desarrollo y de economía sin lugar a dudas muchísimas gracias hasta pronto muchas gracias